En un baile San Vicente todos los negros estaban calientes con un botrón Y el negro cara de pipa, el más picante para el levante se le acercó Le dijo ven y gringudo agarrate fuerte de mi cintura vamos a bailar Y en medio de los codazos los empujones y los patadones partieron ya Y después del quinto tema empezó el besujeo, cogote que viene, cogote que va Bailaron toda la noche la mar en coche, besito viene, sonrisa va Derroche de calentura que sin censura ambos supieron expresar Y ante tamaño deseo viendo que la gente miraba feo y quedaban mal Le dijo mira gringuita es super juenzudo vamos a lo oscuro y seguimos allá Y sin siquiera titubier la ganga filo de derecho con paso muy recto para el reservao Bailando, bailando, bailando La ganga estaba re fuerte, era muy ardiente y cara de pipa no daba más Una mirada salvaje con un tatuaje que iba del bubo allá al más allá Un pantalocito blanco que revelaba que aquello canto era no final Y dos faroles por ojo que ya su antojo prendía con su papadilla El tipo tenía experiencia, le dijo gringa sexo es mi ciencia venid pa'ca Le dio un beso apasionado, metió su mano por el costado sin preguntar Un raso abrido en la oreja fue el detonante de semejante barbaridad Y ella sacando las manos le dijo vamos directo al grano Pero verona acá, en casa hay más comodidad Subiste a las renoletas que no primeras ya estamos allá Aquella ferocesión de testosterona en que las hormonas formaron parte del bello Arte del beso al cuello le puso el sello que aquella noche después del coche todo iba a ser fenomenal Llegaron a la casucha, él fue derecho a darse una ducha pa' no petar Ni lerva ni perezosa fue en la heladera, bocó gaseosa y se llevó a coser Y el tipo una vez limpito salió del baño ya desnudito para empezar Y en el momento de consumar ¿Pero qué es lo que pasó? Nadie es perfecto, nadie es perfecto Todo lo que sube baja y no todo lo que baja sube Nadie es perfecto, nadie es perfecto A cara de pipa la verdad es que le gano la gravedad Nadie es perfecto, nadie es perfecto Nadie es perfecto Nadie es perfecto Vení a bailar con Caligarice Y próximamente Nadie es perfecto Inicia su gira Nadie es perfecto Por todo el continente de la provincia Caligarice Caligarice chicas Atentos al merchandising de Caligarice Llegaron las vinchas, chicas, las remeras Y próximamente la fotita pa' pegarle heladera, fiera ¡Cale, cálice! Esto fue todo por hoy Vinz amables, amigos